Retírense, 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 camina, camina, vamos, retírense, retírense. Retírense, retírense, retírense. Retírense, retírense, retírense. Mi experiencia es más que nada sentir su pasión, su amor y de experimentar el encuentro con él mismo y de transmitirlo por medio de mí y convertir corazones para él mismo. ¿Cómo te sientes ahorita? Porque fueron tres kilómetros y cargando la cruz. ¿Cómo te sientes? De alguna manera me siento feliz y satisfecho, pero un poco cansado, pero vale la pena. Es todo por él y toda la gloria para él.